... Aparece Aldo Sivi, con un buen respaldo, en el sur del cóndor urbano bonaerense. El equipo que dirige Teté Quirós. Enseguida presentaremos a Matías y a Daniel Cacioli. Primero, esperamos que aparezca el taladro. Un equipo muy grande para la categoría. Después de varias temporadas, más de una década, regresa a la B Nacional. Y el objetivo es subir de inmediato. Tendrá que pelear con Gimnasia, quizás el mejor, por lo que demostró hasta acá, con Central, con Duracán. La imagen del Chelo Bustamante, histórico en este equipo. Y luego, aparece el taladro. Este es Banfield, presente en su estadio, con una gran cantidad de papeles, también de Hugo Bustamante. Vamos a seguir al conjunto que dirige Daniel Garnero. No falta nada hoy, en la mañana de este lunes feriado. Que tiene que ver con el aniversario de la muerte del general San Martín. Por supuesto que fue el día sábado 17 de agosto, pero se corrió para hoy. Por eso estamos en la mañana del lunes en el fútbol para todos. Para hablarnos de Banfield está Matías García. Bienvenido, Matías. Hola, Pablo. Buen día. El saludo grande para Javier. Sin duda que Banfield es uno de los equipos más importantes, más grandes que tiene esta categoría de la primera B Nacional. Muchos años en primera, campeón en el 2009. Hoy el presente es otro. Con Garnero como entrenador, el objetivo es volver a la máxima del fútbol argentino. Han llegado más de 10 refuerzos. Destacamos a Silvera, a Leiva y a Moset. Hoy debuta. Recordemos que no jugó frente al equipo jujeño. Lo hará el próximo miércoles 24 de octubre. El saludo del árbitro Toya con Matías Díaz. Ya contra la historia Matías García de este hombre. Aparece Daniel Cascioli para contarnos de Aldo Sibi. Daniel, bienvenido. ¿Cómo está, Pablo? Buen día para todos. La prudencia, el no despilfarrar. Apenas cuatro refuerzos por un equipo que entendían que estaba armado. Ese es Aldo Sibi, que tendrá un solo cambio del debut del paraguayo Irra Zaval en la mitad de la cancha en reemplazo de Briones. Equipo que retrasó su llegada a Buenos Aires debido al cambio de programación en el partido. Perfecto, Dani. Banfield jugó. La Libertadores, la Sudamericana. Fue campeón en primera y hoy le toca esta realidad. Así va el taladro que dirige Daniel Garnero. Lo cuenta para todo el país. En el fútbol para todos, Javier Hernán Tavares. Gracias, Pablo. Así entonces será el equipo del debut en la categoría para Daniel Garnero y los suyos. El arquero será Pablo Santillo. Cuatro hombres en el fondo. Toledo, Mosset, Samponi y Bustamante. Hoy, sin dudas, uno de los referentes. Uno de los que quedó de aquel equipo que supo ser campeón de primera. El único, Javi. Muy bien. Prichoda, Leiva, Iván Pérez y Matías Díaz, que finalmente recaló en Banfield. Los dos de punta serán los dos Andrés. Chávez y Silvera, 4-4-2 en el arranque para el equipo que conduce Daniel Garnero. Chávez es un delantero excepcional. A veces le juegan contra el carácter para atacante de Banfield. Vemos a Garnero, que ya dirigió a San Martín de San Juan en el ascenso. El saludo, por ejemplo, con Mosset. Y así forma el tiburón de Mar del Plata, Javier. Con un esquema bastante parecido, más allá de las características distintas que pueden llegar a tener algunos de los futbolistas respecto de lo de Banfield. Campo Dónico será su arquero. Roseli, Villalba, Cajaravilla y Zunino, los cuatro defensores. El paraguayo y Razabal que debuta. Galván, Lamberti, Malcorra, los cuatro en la mitad de la cancha. Matías, Gigli y Claudio Guerra, los hombres de punta en este también 4-4-2 dispuesto por Fernando Teté Quirós. Dirige Alejandro Toya, ¿con qué colaboradores, chicos? El asistente número uno, Diego Romero. El asistente número dos, el señor Maximiliano del Yeso. ¿Qué alternativas tiene Banfield, Matías? Del 2 al 18, Cafa, Barbaro, Zarif, Delfino, López, Noir y Galarza. Y en dos, Ibi, Daniel. Están Estarópolis, Nassif, Aguirre, Zaraute, Ziccafien y Ramis. Es la hora de la verdad. Seguir en el fútbol, hay emociones fuertes en Banfield. Moverá el taladro, uno de los candidatos para ascender. Quiere que sea sin escalas, sin esperar más de una temporada. Estamos viendo en el fútbol para todos. Banfield al 2, Ibi. Toca el riojano Leiva, abre en dirección de Toledo. Lo marca Malcorra, el pase beneficia al rival, que es Lamberti. Otra vez Malcorra, que gira. Marcaba por ahí el medio campista Prichoda. A toda la marcha parte Toledo, en el medio quiere Chávez. Acompañe a Silveira, el Kuki. Toledo para Prichoda, le pegó en el taco, no la encontró. Saque de banda para Aldo, Ibi, que va a tomar Zunino. Un buen cabeceador que tiene el tiburón de Mar del Plata este hombre, el explatense. ¿Cómo es lo de Matías Díaz entonces, Matías García? La campaña de Matías Díaz, el torneo pasado fue muy bueno en defensa y justicia. Llegó a San Lorenzo, hizo parte de la pretemporada. Caruso Lombardi le ha comunicado en los últimos días que no lo iba a tener en cuenta, que no iba a tener mucho lugar. Por eso, de defensa, San Lorenzo para hacer la pretemporada, pero juega otra vez en la primera vez nacional en este Banfield. Hoy debutando con la camiseta número 10, Matías Díaz. Y parte justamente Matías Díaz después de la pared con Silveira. Lateral que le corresponde al conjunto de Mar del Plata lo va a tomar el Tano Rosselli. Prichoda y el centro, sube Silveira, acompaña a Díaz desde el rebote. En el medio queda también Pérez para patear de zurda. Pérez al arco, Capodónico, y después revienta Cajarabilla. Lo tuvo Banfield en el comienzo del partido. Prometedero arranque de Banfield en el partido. Empecemos por este tiro de esquina y la llegada en soledad de Matías Díaz por el otro palo, por el costado. Después Iván Pérez con ese amago lo deja pasar al adversario y después el remate que alcanza a contener un arquero que tiene que dar rebote, Capodónico, porque le pica justo antes la pelota. Insisto, buen arranque de Banfield. La maneja Matías Díaz. Adentro quiere Chávez. Díaz descargando para Leiva. Buscando el arco, va Leiva. Uno de los ídolos del club. Sacará Capodónico para el tiburón. Antes bien cortando lo que iba a hacer, un contraataque de Aldosidi. Y ahora adelantándose en el campo para probar con este intento sin suerte. Levanta la cabeza. Le pega un poco abajo, es cierto, al balón, que después se eleva demasiado. Un buen intento de todas maneras en el adelantamiento. La maneja Iván Pérez. Ahora llega Zamponi. Otra vez con Pérez. Organizó el zurdo para Leiva. Encima se queda Guerra. Abre Leiva para que parta Prichoda. Zunino que roba. La capturó Guerra. Por adentro Zigli. Espera en la derecha. Después de Galván. Guerra. Viene Zigli. Gol. Gol. De Aldosidi. Zigli. Apareció para cortar camino y rematar. Antes de los 10. Y en la cancha de Banfield. Se impone el tiburón. Aldosidi. Uno, Banfield. Cero, Zigli. Y el apellido del gol. Banfield es el que manejaba la pelota. El que tomaba la iniciativa. Y el que parecía tener el control del encuentro también. Sin embargo, en Aldosidi está este delantero. Que sigue encendido. Como en gran parte de la temporada anterior. Allí recupera la pelota a Zunino. Y desde aquí va a partir el pase. Excelente. A la espalda del defensor. Por parte de Galván. Zigli pica perfectamente habilitado. Y después define con un toque sutil de primera. Ante una salida desesperada. Para cerrarle el camino de Santillo. Así entonces Aldosidi. En menos de 10 minutos sorprende a Banfield. En cara a Prichoda. Coloca un centro para que el empate. Silveira le quede de frente a Díaz. Cerró Rosselli. Y después hay una infracción de Iván Pérez para el tiburón contra Guerra. Lo que hizo Garnero fue animar y alentar a sus futbolistas. Le pide a Prichoda que encare siempre por la derecha. Que busque el mano a mano con el lateral. Y veremos a Moscúza, el presidente de Aldosidi también. Lo vemos al señor Mariotto. Que también tiene que ver en Banfield ahora. Incha. Incha y amigo del actual presidente, Ordo Espinosa. Está con su papá y con su hijo. Tres generaciones de hincha de Banfield. Aparece para ganar de arriba Samponi. Con ímpetu. También quiere Moset. Chávez. Ante Villalba, el centro que termina en Lamberti. Había pateado Díaz. Salta a Bustamante. Le queda a Pérez. Bien por Campodónico. Le pegó de aire, de lleno Pérez. Vuelve a tomar la iniciativa Banfield. Que en realidad nunca la había dejado. Apenas tuvo que superar el momento que le significó el haber recibido un gol sorpresivo. Por la buena definición de Gigli. El remate de volea y de primera de Pérez. Miren este. Este taco sencillo y a la vez práctico y eficaz de Gigli. Podríamos en todo caso evaluar después cuál era la posición de guerra cuando partía el pase. Este taco. Genial. Y efectivo de Gigli. Después muy bien Santillo abajo. Decías que va a jugar tres años más Gigli. Daniel, en la Lucibi. Sí, nos lo dijo el presidente. Aquí podemos observarlo. Primero va con la cabeza Zunino y luego... Y no aplica el cobro. Va mal con el brazo. A ver. Esa expulsión. Esto es jugada de roja directa. Va directamente a golpear Zunino sobre el rostro de Prichoda. Primero lo va observando en el movimiento al adversario. Y después va y aplica el codazo. Que si bien no llega a ser tan fuerte como en algunas otras ocasiones. Sí lo que se debe medir aquí es la intención. ¿Qué quiere hacer Zunino? Directamente ir y golpear con el brazo o incluso con el codo a Prichoda. No advertido ni interpretado esto de la misma manera por el árbitro. Que insisto, no lo observó así. Tampoco señalado esto por el asistente. Pero ayudados nosotros por las repeticiones. Podemos advertir que Zunino aquí se equivocó y debió ser expulsado. Zunino hablaba con Garnero. No lo vi. Fue sin querer. No, no fue así Danita a veces. Mete el pase de Moseta al área de Aldo Sivi. También quiere Chávez. Acompaña a Silveira. Se mete Bustamante. ¡Llega Bustamante! ¡Campo Dónico! Se la sacó del pie al capitán de Banfield. 34 y Banfield busca el empate. Prichoda contra Galván. Centro de Prichoda para Silveira. Va el Kuki que va a patear. El Kuki y Silveira. Desviado por Villalba. Después corta Cajarabilla. Insiste otra vez Silveira. Ganaba Guirra Zaval. Toca a Silveira. Emerge Bustamante al arco. Pegó en el palo. No. Se fue directamente. Pegó en un cartel. Saque de meta para Campo Dónico. Empieza a proyectarse con mayor asividad. Marcelo Bustamante que antes casi llega a tocarla en la jugada del tiro libre que pudo interceptar Campo Dónico. Y aquí después de un rechazo y del pase atrás que va a recibir aquí del Kuki y Silveira. Opta por el remate directo. Franco. La pelota no se va lejos. Le cuesta llegar. Le cuesta aproximarse con peligro a Banfield que sigue siendo el equipo que maneja la pelota. Lo que no quiere decir que maneja el partido. Centro de Irra Zaval para el conjunto Mar Platense. Desde el rebote puede ganar de cabeza Galván. Ahí se mete Galván. Irra Zaval. Galván que solo. ¡Galván! Santillo al córner. Las libertades que le dieron a Galván son notables, notorias y preocupantes. Los dos equipos han tenido inconvenientes para marcar en las pelotas detenidas. Y así es como Galván queda totalmente libre. Miren, para sacar este cabezazo de pica al suelo después. Notable la respuesta del arquero Santillo. Y en el segundo tiempo puede aparecer Ramis en Aldo Sibi, Daniel. Seguramente, el uruguayo tiene unas ganas. 22 años los corre a todos. El Usain Bolt uruguayo. Es increíble lo que corre. Tocando Díaz. Chávez para empatarlo. ¡Chávez! Capodrico de rebote. ¡Viene Díaz! Para mí no pasó nada. Cuando fue el suelo. Villalba contra Matías Díaz. Revienta después Rosili. No pasó de todo. Primero la buena acción de Díaz, que arranca allí en su propio campo. Llevará la pelota en diagonal. Ahí va. Tres jugadores por el camino. La apertura. Y el remate de Chávez. El rebote que otorga el arquero. No hay penal. No hay falta. Termina saltando. Díaz cuando Campodónico y el defensor que estaban allí intentaban sacar la pelota. Se golpeó de una cabeza Campodónico. Malcorra. Sale Cajaravilla. Ahí está la multitud que trajo Banfield hoy. 46-12. Final de la parte inicial. En el sur. Banfield. 0-2-1. Gol de Schigler en los 9 minutos. Se apoyaba Lamberti en Malcorra. Roba Leiva. Sale para la posición de Iván Pérez. Prichoda. Pérez de nuevo. Adentro corre Silvira. Para patear Díaz al arco. ¡Díaz! Campodónico. Lo va a empatar Chávez. ¡Chávez se lo perdió Banfield! No tengo explicación desde la lógica, desde el raciocinio. Quizás es Javier Tavares. Un calco de lo que fue el arranque del partido con Banfield presionando, manejando mejor la pelota. Ahora es Díaz el que después de este movimiento saca el muy buen zurdazo. Excelente respuesta de Campodónico. Y lo que trata de realizar Chávez es priorizar la colocación en el remate en cuanto a la potencia. Y quiere ubicar la pelota allí, lejos del alcance del arquero, junto al paro izquierdo. Pero le sale muy abierto el remate, pegándole con la parte interna del pie izquierdo. La pelota toma la comba pretendida, pero demasiado abierto, insisto. Por eso termina yéndose por un costado en lugar de entrar. Ustedes hablaban de Silvera. Bueno, escuchen y anoten. En primera división, 360 partidos jugados y 118 goles. Con el equipo que más tantos pudo convertir fue con Independiente. 123 y 40 goles en torneos de AFA. La maneja Leiva. Se le escapó a Pérez. Sin embargo llega Toledo. Al arco Toledo. Campodónico el rebote. Había offside de Silvira. Qué bien que se adelanta la defensa en Aldosí para impedir que quede habilitado un jugador de Banfield en el rebote. Tal como pasó en esta acción, lo que señala Pablo. Pero antes, destaquemos también a Toledo, que sorprende con este movimiento en diagonal. Pasando muy bien el ataque y sacando este muy buen remate de derecha. Después, claro, cuando va a tratar de sacar ventaja de su posición Silvira, que había arrancado adelantado, sí se señala correctamente el offside. Pero destaquemos aquí lo de Toledo también. La capturó Samponi viene con Bustamante. Trenético ritmo de Banfield. Parar con Prichoda. Campodónico el córner. Lo tuvo Prichoda y era el empate. Sí, ahora sí Campodónico es el hombre del segundo tiempo. Ya le sacó un remate anterior a Matías Díaz. Después, Le Toledo. Y este último de Prichoda, Campodónico sosteniendo el ser en su valla. Banfield sumando méritos como para empatar el partido. Y ya no tan cómodo el conjunto visitante. Pese a que está gazapado para llegar. Se enojaba Lamberti antes porque no cubría la posibilidad del remate de Prichoda. Notable lo de Campodónico. Santillo. O sea que para la gente de Aldocibi la cancha propia es toda en ilusión, ¿no? Pero hay alguna historia por contar. Chávez le ganó y rasaba al Me Gusta esta. Va Chávez al medio con Silvina. Lo tiene Matías Díaz. ¡Gol! 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 De Banfield lo empató Matías Díaz que era el mejor del taladro. En el segundo tiempo a los 20. Banfield 1 al 2-7 y 1, Díaz el apellido del gol. Y después de tres intentos, esta vez la cuarta fue la vencida para Banfield. Muy buena acción colectiva. Excelente el movimiento de Chávez. Primero sin pelota y después asistiendo a Matías Díaz que llegaba acompañando desde atrás sin apresurarse. Por el contrario, tocando sutilmente la pelota para colocarla junto al paro izquierdo lejos del alcance de Campodónico. Y así por fin poder vencer la resistencia del buen arquero del conjunto visitante. Santillo es el que le empieza con este largo envío. La pelota que lo supera al paraguayo y rasaba. Aquí es donde gana con su velocidad y con astucia el delantero Chávez. Y después sin apurarse tampoco el pase hacia atrás sabiendo que por allí iba a llegar Matías Díaz. Que de primera ya tenía decidido dónde iba a ejecutar este remate perfectamente direccionado. Nada puede hacer Campodónico. Se confió demasiado al Locibi. Asumió ese riesgo y así lo paga. Ahora están iguales. Ataca Banfield por el segundo. Centro de Toledo. Marca Lamberti y sale para el Locibi. Se apoya después en el jugador Malcorra. Por el medio pica Ramis. Que es rapidísimo. Va a ganar Ramis. Siga Ramis. Santillo se la jugó. No le pueden dar esa ventaja al uruguayo. Juega de espaldas Silvira. Tocó para Matías Díaz. Después de Galván. Díaz de nuevo. Buscando un perfil. López al arco. Saca de beta para Campodónico. Díaz es el jugador del segundo tiempo. Y después López tuvo una buena idea. En tratar de pegarle de primera. Con la parte interna para colgar la pelota del ángulo. Lejos del alcance de Campodónico. No le salió. Pero lo de Díaz. Indudablemente en espacio reducido. En el manejo de la pelota y de la zurda. Es como para destacar en este segundo periodo. Uno de los grandes responsables. Del mejoramiento integral de Banfield. En este complemento. ¿Qué tendrán lo próximo Banfield, Matías? Bueno. Escuchen. Tomen nota. Visitante de Gimnasia Grima La Plata. Uno de los líderes. Toda la gente estaba esperando esto. Y el otro rival local de Rosario Central. Qué partido. Todos los encuentros de primera. Qué rivales tendrá en los próximos dos partidos al dos. Sigue Daniel. Jugará con Chicago Mar del Plata. Y luego visita a Olimpo. Bairra Zabal. Pretende pasar Galván. Bien por Iván Pérez. Saliendo en dirección de Chávez. Lo va a marcar. Villalba ganó Chávez. A pura potencia. No hay falta de Villalba. Sí hay falta de Villalba. Que está amonestado. Se queda con Desaldosibia entonces. Expulsado Villalba. Bueno. Del gesto de resignación de Villalba. Va a observar otra vez qué fue lo que sucedió. Porque había quedado incluso alguna duda respecto de la falta. Primero vamos a ver por qué fue amonestado Villalba. Aquí nada para discutir. Va con excesiva rudeza. También sobre Chávez. Eso había pasado en el primer tiempo. Veamos ahora qué ocurre. Después del enganche. Hacia atrás. Aquí. Se levanta el delantero. ¡Nada! ¡Nada! A ver ahora. No, no. No hay falta aquí. No hay falta. Bueno. Equivocación de Toya aquí. Porque le muestran la segunda tarjeta amarilla. Equivocadamente. A Villalba se queda con 10 a los Ibi. Y este tiro libre para abajo. Y la bronca de Villalba. Ya se metió en el vestuario. Ni te cuento, Javi. López con el centro arco. Va López. La jugó para que remate. Matías Díaz. Rebotó en Lamberti. Pide penal. Pero me parece que le pegó en la espalda. López y otro centro. Se queda por ahí Zamponi. Contestaba Briones. Contraataque con Ramis. Que tiene mucha velocidad. Por afuera pica Secafien. Ramis. Lo encontró a Secafien. Para y remata. Frena y patea. Secafien. Lo tuvo Aldo Sibi de contraataque. Buenísimo el partido. Muy entretenido. De ida y vuelta. Lo tuvo Banfield con la acción de pelota detenida. Y recién con una contra fantástica. Trabajada por Ramis. Que va llevando la pelota, conduciendo. Hace la pausa. Y aquí va el paso en diagonal para Secafien. Que no define de primera. Engancha hacia adentro y después si le pega la zurda. Tentando de colocar la pelota junto al palo derecho. Que cerca se pasa. Ese disparo. Otra variante en Banfield. Ovación total. De todo el público local para el 9. Andrés Chávez dejó la cancha. Ingresa otro de los refuerzos. Tito Noir, camiseta número 17. A propósito de la expulsión. Le vamos a pedir después a nuestro director, el señor Prieto. Aquí la tenemos. Para quitarnos cualquier duda. Ahí hay una sujeción. Ahí hay una sujeción. Ahora la pregunta es. ¿Es suficiente como para que Chávez caiga después como cae? No, de ninguna manera. No, no. Y aquí se pedía penal. A ver. Para llegar el remate de primera de Díaz, tampoco es penal. López que levanta en el lugar donde hay mucha congestión. Marcaba Zunino. El centro de Prichoda. Zunino otra vez hace pie. La regaló para Iván Pérez. Y este puede patear. Iván Pérez. Sacará a Campodónico. Podía patear y remató. Silvira que la trae. El centro para Noir. Habilitado por el segundo. Noir. Y la capturó Campodónico. Esto valía. Sí. Porque dejaban seguir. A mí me quedó la duda respecto de la posición de Noir. Cuando partía el centro de Silvira. Lo quiere ganar Banfield en el final. Se va a producir la última variante. Banfield. Escuchen. Sientan el reconocimiento del público para el 10. Para el goleador de Banfield. Hablamos de Matías Díaz que se va. Ingresa con la 14. Barbaro. Y se van a jugar tres minutos más, querido Pablo. Mientras contaba el cambio Matías. Observábamos que estaba perfectamente habilitado Noir. Cuando llegaba al centro de Silvira. Se enojó Garnero. ¿Cómo vas a dar tres minutos más? Son como cinco, dice el técnico de Banfield. Iván Pérez. No ir. El centro con Silvira. Arriba Silvira. Anteira Zabal. Lo tuvo el Kuski. Me parece que va a ser empate. La búsqueda final pertenece a Banfield. Que en definitiva y en el balance fue el que más intenciones y ganas mostró de querer ganar el partido. Aún cuando estaba 0 a 0. El premio termina llevándoselo al Docibi porque supo sacar la ventaja y porque ahora, por las circunstancias del partido, también se va contento con el empate. Es el final. Es el final. Banfield 1 al Docibi 1. Hay que reconocer a la gente del taladro. Aplaudiendo en el comienzo de la B Nacional a su equipo por el esfuerzo. Jamás se impacientaron los hinchas. Nunca protestaron ni se irritaron. Notable la gente de Banfield. En esta mañana, ya mediodía, del sur de Gran Buenos Aires. Fue igualdad. Gimli y Díaz. Uno para Carabando. Y está bien en el balance el empate, por lo que expresábamos recién. Si lo juzgáramos como si esto fuera un combate, entenderíamos que Parkuntes debió ganarlo Banfield. Por la búsqueda. Pero bueno, tenemos la posibilidad de conversar con algunos de los protagonistas. Sí, con Matías Díaz lo marcábamos uno de los refuerzos y una de las figuras. Bueno, Matías, recién Javier decía, Banfield daba la sensación que tal vez mereció un poquito de la fuerza. Tomás, ¿lo sentís de esta manera vos también? Sí, sí, creo que sí. Es un grupo que recién se conoce. Por ahí trabajamos poco. No tuvimos por ayuda el clima. Trabajamos muy poco. Pero la verdad que sí, atacamos todo el partido. Por ahí el primer tiempo más desordenado, el segundo un poco más. Tuvimos muchas situaciones. Pero bueno, esto es así. Lo importante es que no se perdió. Se pudo sumar un punto. Y esto es muy largo. Lo festejaste con todo. ¿El gesto qué era? ¿Que te sacaste la mufa? Sí, sí, la verdad que sí. Tuve un periodo de pases muy complicado. La verdad que se lo dedico a mi familia. Porque lo que viví yo no se lo desea a nadie. Y más por la familia, que es la que sufre. Mi señora, mis hijos, mi hermano, mis viejos. Que estuvieron siempre conmigo. Y bueno, toda la gente que me apoyó siempre. Que está conmigo. Y bueno, se los agradezco a todos. Porque la verdad que esto es energía de todos. ¿Qué pasó? ¿Te faltaron el respeto? Yo ya lo dije. Ya está. San Lorenzo es mi pasado. Hoy es Banfield. Hoy me debo a Banfield. La verdad que el tema ya está resuelto. Ya lo solucioné. Y bueno, ahora pienso solamente en Malfi y sacar las cosas adelante. Y hacer un buen torneo para esta gente que nos apoyó. Y espero que nos siga apoyando. Gracias, Matías. No, no. La palabra de Matías Díaz. Y vino chubutense también. Sí, un hombre de chubut, me dicen, de la cabina. Bueno, Kuki, ¿cómo viste al equipo en este primer partido? Bien. Que lo mejor, mucho mejor en el segundo tiempo. Los primeros minutos ellos con una pelota, la primera que llega, no convierten. Así que nos costó un poco remontarlo porque ellos se metieron atrás y salieron de contragolpes. Pero creo que hicimos un buen segundo tiempo. Tuvimos situaciones como para poder ganarlo. Pero bueno, creo que de esta manera vamos a sacar unos resultados. Sentís que con el rodaje han tenido los refuerzos también buenos rendimientos. Sentís que este equipo va a pelear, que va a buscar ese objetivo que es volver a la máxima del fútbol argentino. Esa es la idea. De que se empezaron a venir los jugadores y pidió Dani. Era la idea de tratar de llegar lo más lejos posible, tratar de aguantar un año y subir. Esa es la idea. Así que estamos trabajando para eso. Gracias. La palabra del Kuki Silvera. Bien, Matías. Y ahora Daniel Cascioli con el goleador de Aldo Sibi. Matías Sible. ¿Habría que haberlo definido en el primer tiempo? Sí, creo que sí. Hicimos un gran primer tiempo con situaciones, con algunas jugadas que sacó Santillo una pelota. Ahora digo, no lo liquidamos y este equipo grande que tiene jugadores que han jugado mucho tiempo en primera edición termina haciendo esto, empatando. Antes del partido un empate acá era buen resultado. Por el trámite, de pronto no tanto. Creo que no, por cómo se dio el primer tiempo. Por ahí al segundo tiempo no tuvimos la pelota. Banfield nos empujó. No pudimos sacarle una contra como para definirlo. Por ahí fue un empate justo, pero como decía vos, por el trámite del primer tiempo podíamos llevarnos algo más. Gracias, Matías. Y cerramos con Walter Zurino. Sí. ¿Y Zurino? Sí, buen punto. Creo que como se había dado el partido lo queríamos ganar, pero después la realidad que en el segundo tiempo fue superior a Banfield y creo que merecía el empate. ¿Se imaginaba? ¿Se había charlado en el vestuario que en el segundo tiempo Banfield se iba a venir con todo? Sí, sabíamos que iban de ventaja y que tienen un gran equipo con muy buenos jugadores. Lamentablemente no lo pudimos plantear más en el medio, como era la idea, para salir de contra, agarrar que se me venían y bueno, creo que el empate terminó siendo justo. Gracias. Gracias. ¡Vamos hacia el amor! ¡Nos hablo que hay amor! ¡Vamos hacia el amor! ¡Oigan, amigo! ¡Oigan, amigo! ¡Oigan, amigo!